¡Gracias! 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 Tiempo a superar! 17'970 ¡Hora de Cintanita, Maragón! Y Netania Romero se prepara a Melisa López ¡Al fin Netania! ¡Gracias! Ya tomando su primer barril un poquito un poco lenta sin embargo haciendo bien su recorrido aquí viendo el control de Milda se abre demasiado el caballo ¡Cuidado! estaba a punto de romper la barriguita del reloj y sigue bien ahora sigue Tania ahora si viene tomando su buena velocidad Tania Romero para tiempo al 21 por el tiempo para Maricela a vida en el barrigo lo toma limpio un poco lento haciendo bien su recorrido un poco se abre demasiado el caballo en su segundo barrigo a tomar el tercero a la cima de 5 segundos que se le agregan a su tiempo ahora sigue a toda velocidad a todo balón de Maricela a vida para tiempo en 20, 245 más 5 de castigo son 25, 240 nos pasamos a la categoría mayor tiene Daniela Crosby se preparan las chicas de la categoría mayor Mariano Solano, Lupita Melgada Mariano Malo y Aidea Gutiérrez papayazo venga madre Daniela Crosby está lista ahora si está Daniela Crosby aquí viene corre tiempo para ella ahí tomando su primer barrigo viene ya a buscar el segundo barrigo a la Crosby intenta hacerlo el menor tiempo posible toma corrector limpio rápido vamos al tercer barrigo ahí tomando velocidad ahí lo hace limpio se abre el caballo y le va a poner el recorrido camino a parar su tiempo Daniela Crosby en 19, 8, 75 con el tiempo para Melissa tope la Crosby lo rosa pero lo hace limpio correcto vamos rápidamente al segundo hay cinco segundos que se le agregan a su tiempo para Melissa López ahora si corre limpio y vámonos a toda velocidad a parar tiempo en 18 8, 46 más 5 de Castilla Romero y después Melissa López adelante gracias a la Crosby y a la Gómez Borre tiempo para Silvana Malagón y correcto su primer barrigo tomando buena velocidad viene el segundo bien perfecto limpio vamos al tercero ahí lo hace el recorrido perfecto limpio a Donencio toma buena velocidad Silvanita Malagón para tiempo en 17, 9, 70 Daniela Castellano siguiente participante y después Daniela Crosby que mantenga Viviana Castellano por el tiempo aquí los problemas con sus caballos se abre demasiado el caballo para Viviana viene el segundo ahí lo tomamos correcto es un poco el animal le propone rápidamente su camino la pista tercero ahí lo tomamos correcto 50 mil caballos sin embargo se abre buena velocidad Viviana Castellano y para su tiempo en 22 Silvana Malagón ahorita la tendremos para todos en 6 Silvanita Malagón vamos a esperar a que sacan la categoría mayor se prepara por favor Mario Solano después Lupita Melgar Adriana Urbano y Aidez Gutiérrez en ese orden mayor por favor se prepara gracias perdone después por favor perdone pero no voy a re니까 no 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 sí por favor no 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 Gracias.